¿Qué es el desprendimiento de la cobertura de hielo de la Antártida? Como digo, son pruebas de la irreversibilidad del cambio climático, es decir, del hecho de que es un proceso que llegó hace tiempo, que llegó para quedarse y con el cual tenemos que aprender a convivir. Por eso no es acertado hablar de medidas contra el cambio climático o de combatir el cambio climático. Lo que tenemos que hacer es, por una parte, buscar la manera de reducir el ritmo con que está avanzando el cambio climático. Y ese es el concepto de mitigación, que se centra especialmente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces eso no es para revertir ese fenómeno que ya es un hecho, sino para tratar de, como decía hace un momento, de reducir un poco la velocidad con que está ocurriendo y tratar de ganar un poco más de tiempo para que la cultura humana, que incluye tecnología, ética, ciencia, todo tipo de actividades, logre, digamos, desarrollar estrategias que nos permitan a los seres humanos convivir con ese nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra. Y entonces eso nos lleva al otro concepto importante que es la adaptación. La adaptación es un concepto que a mí no lo uso porque es el usual, es el aceptado. No me gusta mucho porque se parece demasiado a resignación. Prefiero hablar de coevolución, es decir, de transformarnos como respuesta a esos cambios ambientales que los mismos seres humanos hemos provocado. Entonces, de lo que se trata es de ganar un poco de tiempo para que podamos entonces transformar integralmente la cultura para poder convivir con esas nuevas condiciones reales. Este fenómeno no afecta únicamente al lugar donde ocurre, me refiero al desprendimiento y en general a todo el proceso de transformación tanto en el Ártico como en la Antártida, sino que afecta por supuesto a todo el planeta, porque los dos polos son parte fundamental de todo el sistema de estabilidad climática, hidroclimática del planeta Tierra. ¡Gracias!